Federico, ¿tenemos alguna musiquita que nos lleve al norte de Sudamérica o a Centroamérica? En este caso al Ecuador, sí, al Ecuador. Un tema, mira, es un grupo que se llama Tull Dupay, que es un grupo de indígenas del pueblo quichua o travalo de Ecuador, que hace un trabajo de investigación muy lindo, y en este caso escuchemos un poquito del tema Sisagú. Tull Dupay Y con esta bella música ecuatoriana elegida por Federico García Blaya, ya saludamos con gran alegría a Gabriela Rivadeneira, una compañera que siempre ha salido en nuestro programa el año pasado, estuvimos juntos en Venezuela y también salió por AM740 Radio Rebelde. Gabriela, Jorge Manchinelli, Néstor Picones, te saludamos. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días, Néstor, Jorge, Federico, un gusto estar aquí en este programa, siempre que nos abiertan las puertas, además, y tan importante como siempre digo, para mantenernos conectados, para saber qué está pasando entre nuestros países, porque no podemos dejar nuevamente que nuestros países se conviertan en islas solitarias, sino poder contar hacia afuera y especialmente en la región lo que estamos viviendo. Gracias a Federico por esa canción, es justamente de mi tierra, de Otavalo, yo soy otavaleña, así que escuchar esa canción nos cayó muy bien en esta mañana de inicio de semana, y sisago significa florcita en quicho, así que un gusto realmente poderlo escuchar a través de este espacio. Y bueno, y comentarles que nosotros seguimos desde acá, desde México, haciendo nuestro activismo y nuestra militancia política desde el exilio, estamos ya un poco más de año y medio acá en estas tierras, que nos ha acogido de manera muy solidaria, que nos permite también seguir teniendo una mirada hacia el sur del continente, y eso ha sido muy importante también para poder tener esta visión más amplia, y poderla compartir con ustedes esta mañana. Así que muchísimas gracias y un gusto, como siempre, estar aquí. Para satisfacer una curiosidad, ¿dónde está Rafael Correa por estos tiempos? Bueno, Rafael está en Bélgica, en su domicilio, hace pocos días estuvo justo en el encuentro del Bicentenario de los Pueblos en Venezuela, pero ahora está en Bélgica nuevamente, así que, bueno, me parece que muy prontito va a estar por Argentina también visitándolos, así que, bueno, esperemos que sea una buena agenda también. Muy bien. Bueno, contanos un poco qué están haciendo, yo le digo el correísmo, pero bueno, es un núcleo de pensadores políticos que llevaron a Ecuador y pusieron a Ecuador en un lugar dentro del concierto de países latinoamericanos en uno de los mejores momentos de la historia, diría yo, cuando estaban Correa, Chávez, Kirchner, Lula. Pero bueno, contanos hoy qué están haciendo, Gabriela. Bueno, sin duda alguna, la primera década del siglo XXI marcó un hito importantísimo en la transformación de nuestros pueblos, los que fueron guiados con gobiernos progresistas, que además demostramos que sí hay alternativa al modelo neoliberal. Cuando ya estábamos en una época en la que nos decían que ya no había nada que hacer y nada que crear, que más bien nos acoplemos al sistema y que eso era lo que nos tocaba vivir como pueblos. Y llegaron justamente nuestros presidentes a demostrarlos que en efecto hay posibilidad cuando se quiere y cuando se tiene voluntad política para transformar realmente la vida de nuestros pueblos. Ecuador cambió en diez años del gobierno de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, de manera muy significativa. Fue uno de los países a nivel mundo en más rápida o bajar la brecha de desigualdad social de una población en ese entonces de 16 millones de habitantes. Dos millones dejaron la pobreza y pobreza extrema. Se amplió una clase media, digamos, que pues pudo tener acceso a la educación, a la salud, trabajamos en derechos básicos, fundamentales. Pero bueno, lo que les pueda yo contar ahora prácticamente es parte de esa historia de esa década. Lastimosamente apostamos en el 2007 por un relevo presidencial de quien era vicepresidente de Rafael Correa, de quien fue enviado por la Revolución Ciudadana al Comité Especial de las Naciones Unidas para Personas con Discapacidad y que ganó las elecciones. Es decir, nosotros ganamos las elecciones del 2007 y ahí viene bien un dicho que dice a veces se pierde ganando y se gana perdiendo. No, nosotros ganamos las elecciones y perdimos el proceso político. De manera inmediata el gobierno de Moreno dio un giro radical hacia la profundización del sistema neoliberal, hacia el regreso prácticamente de la injerencia norteamericana en territorio ecuatoriano. Pero además a lo que también ya había empezado en Brasil y en Argentina que es esta utilización del sistema de justicia para la proscripción política y en nuestro caso el offer fue aplicado justamente no solo a Rafael Correa que tiene 39 procesos judiciales, dos de ellos ya con sentencia, el uno con sentencia ejecutoriada de ocho años de prisión y 25 años de prohibición de participación política. Y cuando yo cuento esto es un poco, todo el mundo se queda, no sabe si sonreír o si realmente preocuparse porque él fue sentenciado por influjo psíquico. Ese es el delito de Rafael Correa, influjo psíquico. De tal manera que eso le inhibió que pueda ser inscrito como candidato a vicepresidente en este último proceso electoral que era nuestro candidato junto con Andrés Arauz que fue nuestro candidato presidencial. Y bueno, pasamos este proceso electoral y prácticamente perdimos una derrota, la del pasado 11 de abril de este año 2020. Tuvimos una derrota en el Ecuador. ¿Por qué lo decimos tal cual? Porque de manera directa ya entró el representante de la banca privada, hoy el presidente ecuatoriano que es Guillermo Lazo es representante de la banca privada de las élites económicas del país y claramente sus primeros días de gobierno han estado encaminados hacia afianzar, digamos, lo que ya venía haciendo Moreno en los últimos años que es una relación muy cercana con los agentes de poder o los entes de poder en nuestro país para mantener el estatus quo y también el sistema neoliberal. Así que no es muy alentador lo que se nos viene en Ecuador en estos siguientes cuatro años, pero bueno, la intención también es seguir haciendo una mirada crítica y un pensamiento crítico. ¿Y cómo lo hacemos ahora? Lo hacemos también buscando diferentes espacios de articulación. Hoy, presidido por Rafael Correa, hemos presentado a la región el Instituto para la Democracia, el hoy al faro, ideal, el cual, bueno, yo estoy operativizando un poco con compañeras y compañeros de la región. Somos 15 compañeros con los que nacemos, digamos, dentro de este nuevo instituto que lo que busca es la capacitación justamente en esas experiencias positivas de la primera década del siglo XXI en gobernabilidad. Es decir, procesos constituyentes, planificación del Estado, política pública de salud y educación, derechos humanos, cómo eso convertirlos en herramientas de aprendizaje de las nuevas generaciones políticas. Justamente para seguir demostrando que el progresismo sigue vigente y sigue siendo una alternativa real para la vida de nuestros pueblos. Así que en eso estamos ahora militando desde el exilio y presentando a la región esta alternativa también para seguirnos comunicando y seguirnos fortaleciendo. Y dado que ahora tenemos muchas posibilidades tecnológicas, seguramente esto podrá ser abordado desde nuestros países. O sea, si logramos una difusión, seguramente podrán articularse o muchos de los que son nuestros oyentes hoy, oyentes y oyentas, participar de esto. Pero te hago una pregunta. ¿Por qué el hoy al faro? Bueno, sí, es algo que no lo expliqué, pido perdón en esa omisión. El hoy al faro es indiscutiblemente uno de nuestros líderes o símbolos más importantes en Ecuador. Hace 100 años, exactamente 100 años antes de que llegue Rafael Correa, era el mejor presidente, el mejor hombre de nuestros tiempos, ha sido denominado por varias generaciones. Y el hoy al faro no solamente, digo, trabajó para el desarrollo del país, para garantizar la educación a mujeres, para construir el ferrocarril que una a nuestros pueblos, bueno, entre otras obras, sino trabajó mucho por la integración. Incluso en Centroamérica fue denominado general de los estados también amigos, digamos, por esta búsqueda de la integración permanente. Así que decidimos, pues, retomar este ícono ecuatoriano, no solamente para Ecuador, sino para la región, y que el instituto tenga ese nombre, el hoy al faro. Y sí, ahora que estamos en la virtualidad, pues, ventajosamente podemos utilizar estas herramientas para seguirnos acercando. Hoy ya está nuestro primer curso abierto, nuestro primer curso, y decidimos empezar justamente con Mujeres, Poder y Política para América Latina. Este es un curso que está abierto y ya las inscripciones en nuestra web y en nuestras redes sociales pueden ubicar la información. Y este curso va a tener como panelistas a Verónica Mendoza desde Perú, a Manuela Dávila desde Brasil, a Carol Cariola desde Chile, a María José Pizarro desde Colombia, y vamos a tener una sorpresa desde Argentina, que es justamente nuestra conferencista magistral. Así que vamos a tener este curso, que es de seis semanas, en realidad son cursos un poco más permanentes, que tienen lecturas obligatorias, videos, e incluso la posibilidad de los estudiantes del final hacer un ensayo que pueda ser publicado junto con las ponencias de las panelistas. Así que, bueno, estamos haciendo de la mano los temas de los cursos con publicaciones para que se siga difundiendo, porque uno de los errores que tuvimos justamente en la primera década del siglo XXI es no generar literatura, no dejar por escrita las transformaciones políticas. Sabemos los indicadores, la CEPA, la ONU, todos sacan los indicadores de los países, pero no sabemos lo que avanzamos en la construcción del cambio de la matriz cultural en cuanto a la aplicación de una política diferente. Y eso es lo que queremos también reconstituir a través de Ideal, sistematizar lo que pasó en la primera década del siglo XXI, trasladarlo a estos nuevos cuadros políticos que están ejerciendo ya diferentes espacios de representación política pública, pero además seguirlo difundiendo. Así que ese es el trabajo que ahora estamos metidos, y pues Mujeres, Poder y Política en América Latina es justamente el primer curso con el que nace Ideal. Y a finales de septiembre abrimos el segundo curso que es de Economía, guiado por Rafael Correa, y va a estar Axel Kicillof también, contando un poco cuáles son las herramientas no ortodoxas de la economía para la salida de las crisis. Bien sabemos que nos tocó muy duro la primera década del siglo XXI, que ahora nos está tocando durísimo después de la pandemia, y hay herramientas viables desde la economía como una praxis política, que es lo que ahora va a tener como finalidad también este segundo curso de Economía a finales de septiembre. Así que, bueno, vamos para el próximo año a generar toda una parrilla de capacitación mucho más amplia para que todos los públicos, todos los intereses y sobre todo podamos irnos reencontrando en estas herramientas útiles para la gobernanza. Y que no se pierda esa experiencia que escuchaba y me parecía muy importante. Yo siempre recuerdo la frase de Rodolfo Walsh, un periodista secuestrado, detenido, desaparecido, que él decía que justamente las dictaduras lo que venían era interrumpir el desarrollo de los pueblos, el pensamiento y lo que iban construyendo. Y el neoliberalismo, ahora sin dictaduras militares, hace lo mismo. Y si nosotros, que tenemos la posibilidad de comunicarnos, de abrir espacios, nos quedamos encerrados en el debate solo de lo que está sucediendo en cada ombligo de cada país de lo nuestro y nos perdemos la posibilidad de recuperar mucho de lo exitoso de aquel pasado o que no fue exitoso pero que conviene analizarlo para trabajarlo. Te pongo un cachito más de esa música que te gustó y después Manchineli te hace una intervención, una pregunta. Ponemos, Federico. Música ecuatoriana para acompañar las palabras de Gaviela Riva de Neira que hoy nos acompaña y ojalá no sea el único día que nos acompañe aquí en Salir por Arriba porque es un gusto. Además, somos criticados este programa por los compañeros muchas veces porque hay un exceso de hombres. Entonces, es importante la participación de las compañeras latinoamericanas. Manchineli, un saludo para Gabriela. Sí, Gabriela, una consulta por esa pregunta. Una consulta. ¿Cuál es la situación sindical en Ecuador? Es decir, los sindicatos que existen, qué capacidad tienen y qué piensan ustedes respecto a la vinculación con los sindicatos y mediante esa vinculación extenderla en Latinoamérica? Me parece importantísimo y muchas gracias Jorge porque yo creo que aún con la pandemia uno de los sectores más golpeados que fue el sector de los trabajadores lastimosamente en Ecuador no hemos tenido la participación directa de los líderes sindicales y eso digo nos entristece porque no solamente es de Ecuador casi todos los países de la región y yo acá en México colaboro en la conferencia interamericana de seguridad social y en algún momento nos metimos digamos como hace un año más o menos ya en plena pandemia a ver cuál era la situación de los sindicatos en la región y eran muy pocos países que habían instaurado mesas de diálogo conjunto y de trabajo conjunto con los sindicatos para ejercer las nuevas políticas que rijan el sector laboral en época de pandemia y debo decir ahí muy pocos porque salvo Argentina Panamá México y me parece no quiero equivocarme pero me parece que también en ese momento Colombia había hecho los primeros acercamientos con el sindicato pero los demás los demás países pues el acuerdo de los gobiernos fue con los sectores empresariales entonces eso fue lo que pasó realmente en el Ecuador los principales acuerdos en cuanto a política laboral fue con los empresarios con los grandes empresarios y qué resultado dio eso en plena pandemia emitieron una reforma a el ámbito laboral que prácticamente les daba luz verde a los empleadores para el despido intempestivo de sus empleados sin la posibilidad incluso de pago de liquidación ni de derechos básicos de los trabajadores independientemente de los años que hayan estado sirviendo para esa empresa y eso prácticamente en conocimiento del propio Ministerio de Trabajo es decir se dio un retroceso en políticas laborales de 20 años atrás al menos en temas de lo laboral además que se abrió nuevamente las puertas de la flexibilización y de la tercerización laboral que en nuestro país ya lo habíamos puesto en la constitución del 2008 en la nueva constitución como un candado es decir en el Ecuador no podía permitirse procesos de tercerización ni de flexibilización sin embargo ahora los trabajadores le están pasando muy mal y producto de eso es que la CEPAL a finales de su informe 2020 ya nos pone prácticamente como uno de los países con mayor decrecimiento el Ecuador está atravesando 10 puntos de decrecimiento eso significa nuevamente el retorno de sectores de clase media al sector de pobreza y los de pobreza a pobreza extrema es decir hay un retroceso muy fuerte la situación económica está muy dura en el Ecuador ha golpeado fuerte y de esto no se salvan digamos los trabajadores y lastimosamente la representación sindical pues está muy venida a menos digamos muy rara vez escuchamos la voz de los sindicatos entonces trabajar en red me parece importantísimo porque los países que si están haciendo trabajo desde la diligencia sindical deberían jalar a quienes no lo están haciendo porque al fin y al cabo es un tema regional y de políticas regionales y en eso la OIT es absolutamente clara en los tratados internacionales que nos rigen en el tema de dotar de herramientas y también de un proceso de investigación permanente de saber qué es lo que está pasando con los trabajadores de nuestros países así que si es que ahora tuviéramos mecanismos de integración reales como la UNASUR por ejemplo que no la tenemos en este momento sería importantísimo que de parte de CELAC de MERCOSUR de otros organismos que medianamente están teniendo una atención hacia nuestros pueblos generen un área especial de trabajo entre coordinación de políticas laborales en coordinación con los sindicatos de nuestros países y así yo creo que vamos jalando a todos los que están un poco inactivos en nuestros países y vamos haciendo un trabajo conjunto también Gabriela Riva de Neira desde México dirigente y lideresa de la revolución ciudadana en Ecuador nos quedan dos minutos llévalo para donde tú quieras pero nos comprometemos si es de tu agrado a que te incorpores como columnista una vez cada 15 días o cuando pueda para tener este panorama de lo que sucede en Ecuador pero también en Latinoamérica porque a veces pareciera que desde México uno puede mirar todo tanto al norte como a toda Latinoamérica Gabriela No Néstor muchas gracias y acojo la invitación sin duda alguna creo que está pasando en nuestra región temas importantísimos y muy recurrentes es decir tenemos procesos acelerados y no paran vienen nuevos procesos también y yo quisiera terminar estos estos dos minutos como haciendo un breve recorrido de todo lo que está pasando en nuestra región primero la ganancia de las tres cuartas partes de la asamblea constituyente en Chile que es importantísimo para la región porque da por finalizado a una constitución de las dictaduras más fuertes que tuvimos y de donde se instauró realmente el plan Condor con la caída de Allende y la constitución pinochetista que marcó un hito en la región sobre lo exitoso del modelo neoliberal es decir Chile siempre fue mostrado hacia nuestros países como todo lo positivo o lo bueno del sistema neoliberal y resulta que a largo del tiempo estamos hablando de 20, 30, 40 años es decir cuatro décadas en las que se desinfla ese mito del sistema neoliberal y se muestran las verdaderas debilidades que tiene el Estado chileno y que ha perjudicado altamente al pueblo chileno así que nos parece importantísimo que ahora no solamente las tres cuartas partes de esa asamblea está guiado por un proceso por actores progresistas de izquierda sino que además está liderando las encuestas presidenciales Daniel que sería el representante del partido comunista para las elecciones presidenciales así que nos parece muy interesante lo que está pasando en Chile y fuimos a Perú donde nos preocupa el retraso del pronunciamiento y de la proclamación de Castillo ya como presidente es decir ahí se están jugando todas las herramientas nuevamente desde la derecha no solo peruana a través de Keiko Fujimori sino además de toda la derecha continental para evitar que la proclama sea justamente hacia un profesor hacia un docente que se ha marcado claramente bajo la línea de la redistribución de la riqueza de la universalización de la salud y la educación y eso para nosotros también significaría tener junto con México Argentina Bolivia a Perú activado dentro de esta lógica progresista de la región en Colombia que además llevan ya cerca de 60 días de paro nacional paro que ha sido prácticamente guiado por las organizaciones sociales por la ciudadanía además con mucha música con batucadas con mucha fuerza con las mujeres en primera línea y que ha recibido la represión más brutal del Estado colombiano propio además de los gobiernos que implementaron esta represión desde octubre del dos mil diecinueve cuando el primer estallido social se dio en Ecuador la represión que incrementó Moreno es la misma represión que implementó Áñez contra el pueblo boliviano que se levantó ante el fraude electoral y el golpe electoral en Bolivia la misma represión que utilizó Piñera frente a los manifestantes en Chile la misma represión que utilizó Bolsonaro en Brasil hoy la vemos de la mano de Duque en Colombia entonces ¿qué nos viene a decir esto? que los gobiernos conservadores de derecha que están ahora ejerciendo en estos países no solamente son el peligro de la profundización del sistema neoliberal sino el peligro de las prácticas fascistas y además la naturalización de estas por parte de los medios de comunicación monopólicos y corporativistas así que les dejo con este pique para volverlo a conversar entonces en 15 días para ver cómo sigue nuestro panorama regional pero definitivamente tenemos que seguirnos viendo porque vienen procesos muy interesantes y hay mucho que conversar y mucho que debatir así que gracias Néstor gracias Jorge gracias Federico un gran gran abrazo y bueno nos vemos en 15 entonces acogiendo la invitación y muy comprometida para hacerlo realmente desde este programa un abrazo muy grande para ustedes muchas gracias fue Gabriela Riva de Neira desde México ¡Gracias por ver el video!